Muy buenas. Quería aprovechar para mandar un mensaje de ánimo y de fortaleza a la candidatura del compañero Fabián y a los compañeros y compañeras del Partido Comunista francés. Estamos desde España siguiendo con enorme interés las elecciones presidenciales y la situación política en Francia. Desde luego esperemos que la izquierda pueda abrirse camino frente a la barbarie que plantean la derecha y la ultraderecha porque es necesario que se pongan en marcha políticas de izquierdas en beneficio de la clase trabajadora para subir salarios, mejorar las condiciones laborales, luchar contra la desigualdad, luchar contra las consecuencias del capitalismo, entre ellas la crisis climática y desde luego para que podamos abrir proyectos de fraternidad, de solidaridad entre las clases trabajadoras de todos los países del mundo. Creo que este proyecto es un proyecto posible, es un proyecto viable y es un proyecto necesario. En estos momentos en los que emerge la extrema derecha con fuerzas en todas partes del mundo es fundamental que sepamos realzar los lazos de solidaridad, de fraternidad entre las formaciones de izquierdas y las formaciones comunistas. En este sentido seguiremos muy atentos el trabajo de los compañeros y las compañeras del Partido Comunista francés y desde luego lo que deseo en nombre de Izquierda Unida y también ahora en nuestra función y ocupando el rol de gobierno de coalición en España, deseo que se abran paso esas fórmulas, esos programas de izquierdas también allí en Francia y que podamos seguir trabajando juntos. Muchas gracias, salud y república.